de inmediato vámonos con los titulares de con punto y coma sobre las principales informaciones del día contralor de la república dominicana afirma que no habrá espacio para soborno en el estado cámara de cuentas no persigue a nadie dice su presidente al partido de la liberación dominicana trabajan 24 horas para llegar al túnel donde permanece atrapado minero en la comunidad de maimón luisa binader corona garantiza que no le van a faltar recursos al ministerio público noches de navidad se inaugura hoy en los jardines de la plaza de la cultura donación voluntaria de sangre es inferior al 1% en la república dominicana césar cedeño habla de la reelección de luisa binader dice que hipólito lo apoya y no hay que hablar más detuvieron 327 haitianos indocumentados en monte cristi habían 14 embarazadas el consejo estatal del azúcar le quitó 100.000 tareas a particulares que las tenían sin ser dueños víctor gómez casanova la nueva voz comercial de las águilas y baeñas en la radio tribunal revoca autorización del aeropuerto de bávaro se fueron los humanos y llevaron los animales a valle nuevo el banco de reservas está inmerso en plan de internacionalizar su marca fuerza del pueblo rechaza aumento de los precios de la tarifa eléctrica y productos de primera necesidad caso pulpo tendrá nuevos implicados en la acusación y finalmente wilson camacho afirma que los corruptos seguirán cayendo en la república dominicana mis amigos mis amigas no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube con punto y coma